Y ahí estaba él, el que detuvo los vientos fuertes. El que salvó de morir a una mujer. El mismo que alimentó a cinco mil personas. Él estaba ahí, siendo avergonzado, juzgado y recibiendo el castigo por ti y por mí. Aquel día todos gritaban, ¡Crucifíquenlo! Entonces un soldado tomó una corona tejida de espina y la colocó sobre su cabeza. Tomando aquella cruz sobre sus hombros, Jesús recordó su entrada triunfal, sentado en aquel burrito y esas manos levantadas gritando, ¡Oh sana! ¡Bendito el que viene! María, su mamá, estaba triste, muy triste, porque Jesús, aquel niño que ella cargaba y jugaba, ya no estaría más. Al llegar a la montaña, lo golpearon y lo crucificaron. En ese momento la tierra tembló, el cielo oscureció, nuestro Salvador había muerto. Ya no estaba más Jesús con sus discípulos, pero pronto sucedería algo asombroso. El cuerpo fue llevado a una tumba, sellada con una piedra enorme. Dos soldados cuidaban de ella, de día y de noche. Y al tercer día sucedió lo asombroso. ¡Oh, qué ven mis ojos! ¡La piedra se está moviendo! Yo, verdaderamente, era el Hijo de Dios, decían los soldados, mientras huían, muy asustados. Pronto, Jesús se encontró con sus discípulos y les encargó una hermosa labor. Ir a cada lugar y enseñar su palabra, desde el más pequeño hasta el más viejo. Y así, partiendo entre las nubes, nos recordó algo a ti y a mí. Yo estaré contigo todos los días de tu vida. Donde quiera que vayas. Recuerda, Dios te ama tanto que envió a su único Hijo por amor a ti.